Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy voy a hablaros del inglés Si, estoy haciendo ahora unas clases de inglés Para perfeccionar mi inglés Porque, a ver, el inglés escrito lo controlo bastante bien Pero el inglés hablado Me cuesta más Y si tengo a alguien al lado que sabe hablar inglés Pues más aún todavía Por ejemplo en Mobile World Congress Si andaba por ejemplo con Carlos Dandertube o con Emilio Que controlo un poquito más inglés Siempre les decía a ellos que hablara niños en inglés, claro Entonces quería perfeccionar un poquito Pero me costaba bastante Meterme en el idioma Y entonces he seguido algunas pautas Que me están sirviendo bastante bien Y quiero compartirlas contigo Bueno, antes de compartir el tema del inglés de hoy Que es el de lo que voy a hablar realmente en este V-Blog O en este V-Blog Quiero hablar del Black Friday Aunque mañana haré un vídeo especial de Black Friday Porque realmente el Black Friday no es el viernes Es desde el lunes hasta el lunes que viene Porque antes era viernes solo Luego empezó con toda la semana Ahora han metido lo del Black Monday y no sé qué O sea, se inventan cosas Y el tema que Que venden muchas cosas Bueno En la descripción de este vídeo voy a dejar algunos enlaces De algunas ofertas de Amazon Que es, yo creo, el sitio más fiable para comprar cosas de Black Friday Y... Y nada Solo quería deciros O sea, ahora vamos a hablaros del tema del inglés A ver, a mí me ha gustado mucho hablar inglés Primero, bueno Porque en España el tema es la vergüenza ¿Cómo voy a pronunciar? Es que esto no lo voy a decir bien Se van a reír de mí Luego te das cuenta De que se ríe de ti Es el que no sabe inglés Porque el que sabe inglés Dice, no, pues no se pronuncia así Es que además Nadie te corrige la pronunciación A no ser que sea un profesor de inglés Lo que te corrigen es Que hayas construido mal la frase O como se dice una expresión Pero... El que se ríe de ti Es como cuando En España pasa una cosa Que cuando alguien Habla inglés O dice la palabra correctamente Los otros se ríen de ti Se ríen de ti Los que no saben inglés Por ejemplo Si tú dices Twitter Que es Twitter, ¿vale? Los que no saben inglés O... ¿Twitter? ¿Cómo Twitter? Eso se dice Twitter Es como Levi's Es Levi's Aquí en España se dice Levi's, ¿vale? Pero... Joder, esto está embarrado Es que hoy hace un frío que no veas Entonces parece ser que ha helado Ahora mismo son las 8 y 44 de la mañana El día 24 de noviembre Y está todo como medio congelado Y entonces... Está esto embarrado Bueno Lo que os contaba Que... Se ríe de ti O sea El pantalón Un pantalón Levi's Aquí se dice Levi's Pero el nombre realmente es Levi's Es como Apple Es Apple Bueno Si tú dices Apple La gente se ríe de ti Apple, Apple Sí, sí, sí Ese es el nombre real O sea El creador de la marca Puso el nombre Y ese era el nombre real No es el que tú quieras darle Entonces, aquí en España pasa que, claro La gente está cortada de hablar inglés Porque dice Joder, claro Es que se van a reír de mí Pero no se dan cuenta De que si tú le haces la pronunciación bien Estás haciéndolo bien Es como yo, por ejemplo Imagínate que tú dices Apple, ¿vale? Y la gente se ríe de ti No, no, no se dice Apple Se dice Apple, ¿vale? Es como si Vamos a hacerlo en el español Es como si una palabra en el español Por ejemplo Miguel, que es mi nombre ¿Vale? Tú dijeras Miguel Y se ríen Miguel, Miguel Se dice Miguel Pues así es lo que pasa Esa es la diferencia que hay Cuando tú dices Apple Lo estás diciendo como si dijeras Miguel Perfecto Pero si dices Apple Es como si dijeras Miguel O algo así Es como No sé si me he explicado bien Pero Si voy bien Porque a veces me pierdo Por este Por esto Es un parque Y parece que es un bosque Pues entonces Esa es la diferencia Entonces Cuesta tanto Por eso cuesta tanto En inglés y en España Pues yo estoy siguiendo como Cinco métodos Que son los que más me funcionan Bueno El primer método Es poner todo en inglés El móvil en inglés Entonces Al poner el móvil en inglés Se ponen todas las aplicaciones en inglés Settings Twitter Facebook Todas las aplicaciones Se ponen en inglés Eso está muy bien Porque Hombre Tú ya sabes manejar en español Pero ya Te vas a los ajustes Está todo en inglés Estás las palabras También como mejor cortadas Mejor hecha Mejor Como que cuadran más Y está eso bastante bien Luego Lo segundo que hago Es Escuchar cosas en inglés Por ejemplo Yo escucho mucho podcast Pues ahora estoy empezando a escuchar podcast en inglés Hay uno que se llama Learn in English Que es Treinta minutos De inglés Hablan súper despacio Y luego tienen como unos Quince o diez minutos Hablando de Sobre noticias del mundo Pues a lo mejor Donald Trump Tal cosa Eh Eh Cosas del mundo Como noticias Y luego tiene como unos Otros diez o quince minutillos Como la historia de América Que ahora va por la segunda guerra mundial Hablando Entonces Está bastante bien Hombre Tú al principio No coges todas las palabras Pero dices Creo que está hablando de Donald Trump Creo que está Eh Diciendo que Que se ha entrevistado con el Con el Con el este chino Voy a meterme por aquí Con el Con el ministro chino Y más o menos Vas como cogiendo cosas Vale Eh Tecnología Yo sigo muchos canales de tecnología También A ver Hay que seguir una temática Que te gusta Claro Si no te gusta la historia Y te pones a ver cosas de inglés Y de historia Dices Joder Que coñazo Vale Tiene que ser algo que te guste Que te gusta La tecnología como a mí Pues claro Es de tecnología Bueno Michael Michael Browning Eh De Virgil Virgil Creo que se pronuncia Esos canales Que tal La anterior smartphone Que tú ya conoces Y más o menos Sabes que están hablando de la pantalla Que están hablando del procesador Más o menos Eh Te das cuenta de lo que están hablando Un segundito Ay Es que me duele un montón El brazo este Entonces Tú ya sabes de qué están hablando Que están hablando del procesador De la cámara O de algún tema en especial Música Yo tengo las listas de Spotify ¿Ves? Si yo digo Spotify Por ahí Me dicen ¿Spotify? Si de Spotify Porque somos así de absurdos En España Si tú dices Burger King ¿Burger King? Si dice Burger King Aquí somos así de gilipollas Entonces Las listas de Spotify Que tenía Habrá dicho Spotify Las listas de Spotify Que tenía Las tenía Pues muchos en español Tenía Flamenquito Que si Canta Autor Bueno Salsa Bachata y eso Y ahora he quitado todas Bueno No que las he quitado Las tengo Pero Las que Las tenía offline Descargadas en el móvil Las he quitado Y las he puesto solo Y las tengo ahora Solo Offline Que se puedan escuchar Una que se llama Teenager Que me da mucho ánimo Es La tengo que es como Bueno Las voy a dejar también En la descripción Es como Bastard Boys Spieger Newcastle on the Blob Que me da el ánimo Porque suele así como Movidas Y suele en inglés Luego tengo una que es Como acústico Que tengo Canción así como medio lenta Tracy Chaman Una de Justin Bieber Que se llama Love Love Yourself Bueno así Tengo algunas así Lentillas Luego Una que es todo Baladas de Michael Jackson Y otro que son Lo mejor de Michael Jackson Sale en inglés Entonces me he bajado Un programa que se llama Music Max También lo voy a dejar En la descripción Joder esta descripción Va a ser larguísimo Donde voy a Es más Voy a hacer un artículo Sobre este Sobre este vídeo Os voy a dejar aquí En la i El artículo sobre este vídeo Vale Para que estén Todos los enlaces ahí Bueno entonces Ahí en Music Max Lo que hace es que Se conecta con Spotify Y Se ponen las Las canciones En texto Se pueden poner Tanto en inglés Como traducidas Yo quito la traducción Y esto lo en inglés ¿Qué haces? Que tú estás cantando Esa canción en inglés Y viendo como se Escribe El El texto de la canción Esto está muy bien Porque Es coger una canción Que te encante Escucharla Cien veces Si hace falta Como te encanta la canción Puedes escucharla Todas las veces Que te dé la gana Y cantarla Cantarla todas las veces Que te dé la gana Cantarla 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 Y cantarla con la letra Al final te la sabes De memoria Y te la sabes Un texto de memoria Y más o menos Va cogiendo mucho vocabulario Bueno El primer Lo primero que he dicho Es escuchar Poner todos los dispositivos En inglés Todas tus redes sociales En inglés Que son Twitter Facebook Instagram Todo en inglés Con el móvil en inglés Incluso si puedes poner El ordenador en inglés Que yo Es que tendría que instalar Windows Y poder instalar Por eso no lo he hecho Pero Incluso a lo mejor Hay un traductor Es poner todo en inglés Para que tú Sumergete en el idioma Escuchar música en inglés ¿Vale? Luego Podcasts y vídeos en inglés Luego Series de televisión También es otro tip En inglés A ver Yo al principio escuchaba House Oscar Las películas que me gustaban Las series que me gustaban ¿Qué pasa? Que tienen Un diálogo Muy técnico Luego Las que son de acción Tienen que ser Mucho disparo Mucho tiro Porque a ver Nosotros Las películas de español Las vemos muy bien Porque claro No es lo mismo Que yo esté grabando Con un micrófono de pértiga Y esté grabando En una situación De Una carrera O una cosa De acción En inglés Que eso doblado Que está Un doblador Está en el estudio Está con el micrófono aquí Claro Es diferente Lo escuchan mucho mejor Entonces he empezado A ver series Más tranquilas Que sean de conversación Comedias románticas Estas de Jennifer Ariston Que yo ya he visto En español Las veo ahora en inglés Los suyos Los suyos verán en inglés Con sus títulos en inglés Pero me he dado cuenta Que Netflix Tiene muy pocos Sus títulos en inglés Casi todos los subtítulos Están en español Entonces Los pongo en español Y Cuando ya me las sé Más o menos No de memoria Pero ya sé Más o menos De que va Por los gestos que tiene Las pongo en En inglés Sin sus títulos He dicho la música Bueno ahora me he bajado Un programa que se llama Duolingo Que también dejaré El link en la descripción O en el artículo Que tiene como lecciones En inglés Está muy bien Porque así vas Como Yo he puesto Modo intenso Que son 15 minutos Todos los días Entonces voy avanzando Lectura en inglés A ver Como no tenemos El nivel Bueno no sabemos No sabemos que nivel Tienes tú de inglés Pero como yo no tengo El nivel super extenso De inglés O sea he escrito He escribido una carta En inglés A un proveedor Y eso de info en sí Pero algo así Más técnico O sea más Con mucho vocabulario No Entonces Lo que hago Es que me cojo Pues cosas como Por ejemplo De algún cuento infantil Alguna cosa De Disney Que tienen Un vocabulario Bastante extenso Pero son fáciles de leer Películas Películas también he puesto Pero De dibujos animados A ver Yo ya he visto Yo que sé La de Big Hero 6 O Big Hero 5 Creo que se llama Es de una película De dibujos animados Esa la he visto ya 40 veces con mi hijo La pongo en inglés Y ya sé de qué va Entonces ya Me voy cogiendo audio Monster University Que la he visto un montón de veces Todas las películas Que he visto con mis hijos Un montón de veces O películas de Disney Que tú hayas visto Como tú ya te sabes El diálogo en español Ya sabes de qué va la película Te la pones en inglés Y si puedes Sustituirlo en inglés Entonces ya dices Ah O sea que aquí Cuando decía esto Y sabes también Qué te pasa Que por ejemplo Yo a mí me pasa una cosa Que cuando Joder 11 minutos Bueno Venga vale Que cuando Yo veo una película Que ya he visto en español La veo en inglés Como que me río más Me hace más gracia Los chistes Veo mejor las expresiones Me gusta más Y ya lo último Que estoy haciendo Es clases en inglés Pero no Estas típicas Clases que hacen Aquí en España Que yo no sé Por qué enseñan Aquí en España Tan mal Te enseñan Una vez Y te dicen Mesa Es table No No Es que así no se hace Porque entonces Tú ya te quedas Con el concepto en español Lo que tienen que hacerte Es enseñarte el objeto Sin decirte nada Y decirte This table O sea Diciéndote Este objeto Es table Ya está Porque si no Estás como traduciendo Entonces ahora estoy Con un método Que es Clases Por Skype Son particulares Entonces tú tienes Como clases por Skype Con una persona Que habla inglés Están bastante bien Están las encuentras Super baratas Por 3 euros O clase Por 4 euros Y entonces yo lo que hago Es que hago Dos clases seguidas Son de 25 minutos Cada clase Y hago como una Realmente hago una hora Porque se junta Y al final Termino haciendo la hora Voy a hacer 50 minutos Hago una hora O 55 minutos Y lo que hago Es que hago 6 clases a la semana Compró pack De 30 euros O algo así Y hago 6 clases A la semana Si tú incluyes La clase que haces Con tu profesor En particular Que hablas en inglés Claro El profesor no sabe español O sabe a lo mejor 4 o 5 palabras En español O sea Es tres clases en inglés Por cojones Si o si Vas aprendiendo con eso Te pones el móvil En inglés Te pones series En inglés Te pones algún libro En inglés Podcast en inglés Vídeos de YouTube En inglés Y la aplicación esta Que tengo De Duolingo En inglés Eso te hace Que vayas cogiendo Mucho vocabulario Hombre claro El problema Aunque tú estás Inverso en inglés El problema más grande Que tienes Es que Tu mujer habla en inglés Tus hijos habla en inglés En el trabajo Tu mujer habla en español Tus hijos habla en español Y todo tu alrededor Está en español Entonces claro Te sumerges A medias Lo suyo es Viajar a otro país Pero estas técnicas Para el que no pueda Viajar a otro país Cuesta Porque yo me pongo Un podcast en inglés Y al rato No es que me canse Sino que digo Joder Me estoy enterando De la mitad Me voy a ponerme Un podcast en español Es la zona de confort No Continúa con el E del inglés Yo venía para En el metro Escuchando el The Learning Inglés Y luego venía Escuchando una entrevista De 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 Evans No sé quién Evan Evans creo que es Y Mark E. Browning Del CES Del CES De Las Vegas De hace un par de años O del año pasado Una entrevista que les hacen Y hablan de los dispositivos Y hablan de eso Pues a veces que está Como joder Es que no me estoy enterando bien Y tal Entero Tú verlo entero Dura o no ahora Vale Lo he escuchado entero Luego claro Entre medias Me he puesto Un 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 Veloz de esto De Danny Splash De Danny De Maite Que no tuve Porque también Me gusta ver cosas En español Porque no es que me guste más Es que sabes que pasa Como es mi idioma Claro Me entiendo mejor Esto es como Vas a aprender inglés Por cojones Eso es como Tienes que ponerte como la mala No no Miguel Olvídate de español Ahora no te enteras Ah pues te aguantas Pues aprende Es como Tienes que aprender por huevos Para que Para que nos entendamos Es que aquí no sé El otro día Quería arrastrar a fábrica Un teléfono Y no encontraba Claro Estaba en settings Y digo ¿Dónde era? ¿Dónde era? Lo voy a poner en español Y dije No Miguel No Si no lo encuentras No restauras el teléfono Lo tomas por culo Búscate la vida Y al final lo encontré Pero es que queremos Lo fácil es Ah y no mentir Lo ponlo en español Pues no te enteras Pues vete a la película Doscientas veces Y eso son como los tips Joder 15 minutos de VV El ojo no van a Espero que no te esté aburriendo Y digas Joder Que tío cansino Pues nada Solo quería comentaros Los tips Del tema de Del inglés En la caja de descripción Voy a dejar Enlaces de Black Friday Enlaces de las aplicaciones Que os he dicho Enlaces de De todo lo que he hablado Enlaces ¿Vale? Y de todas maneras Aquí tenéis Aquí en esta Aquí en esta Ikea tenéis aquí Ahí tenéis un artículo Donde explico Todos estos temas Todos los pasos Y todas las cosas Que estoy haciendo Para aprender inglés Y todo lo que he contado ahora Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego